Muy buena gente, bienvenidos una vez más a Palabra de Miller Pues nada, ya os lo dije en el último vídeo de los básquet Que os lo cuelgo por aquí, por aquí arriba os lo dejo Os dije que me habían pedido dos canciones Una que ya la he hecho, que es este vídeo que os he dejado Y otra que es la que vamos a hacer ahora Los básquet, te llamo Es un vídeo liris, ¿vale? Porque no he encontrado vídeo, supongo que es porque no tiene Entonces os voy a dejar la letra, me pondré aquí en pequeñito Como ya sabéis que hago Y hablaremos de la canción, los básquet, Podcebolla En el otro vídeo decía, este es su estilo musical Y me decían, no, esto es Podcebolla A ver, no, el Podcebolla no es un género musical como tal El Podcebolla es lo que cantan los básquet Y solo lo que cantan los básquet No es un género musical Como podría ser el rock Esto es de ellos, no lo hace nadie más A eso es a lo que me refería A de que aquella canción me parecía De hecho esto en el próximo vídeo de preguntas y respuestas que haga Lo voy a expandir un poco más ¿Vale? Ya tengo un vídeo de este tipo que os lo dejo por aquí arriba Pero yo decía, esto que es Cumbia es, yo decía que era mezcla de muchos estilos Y hubo un comentario que me llamó mucho la atención que decía Esto es Podcebolla Pero Podcebolla solo lo cantan ellos Esto no lo hace nadie más ¿Vale? A eso es a lo que yo me quería referir Ya el viernes saldrá ese vídeo Y ahí os lo explicaré un poco más A lo que me refería A lo que no me refería De momento Los básquet Te llamo Reacción Suscríbete Dale like Toca la campanita Por aquí os dejo mis redes sociales Y vamos a escuchar a los básquet Vamos a escucharlo A ver de qué va esta canción De otro vídeo Eso es un xilófono Y es un teléfono Yo ya sé que ahora me va a venir gente y me va a decir No, eso que ha sonado es el tono del teléfono Sí, pero el tono del teléfono se hace con un xilófono Y sé que no debí haberte llamado Me va a gustar Pero te pido escuchar Ay, ay, ay Sé que terminamos y de mutuo acuerdo Pero ya van tres días que no duermo Sin ti ya nada es igual Yo quiero que seas Que esto no es por cebolla Esto lo que lleva A ver, es que yo lo sé Porque es que eso es muy complicado de explicarlo Esto que se está escuchando La base musical de esto El patrón rítmico ¿A qué estilo musical os recuerda? No es que os tenga que recordar Es que es el patrón musical de un tipo de género musical en concreto Que sueño contigo Que aún no te amo Que aún no te olvido Que no me sepas Ojo, es una bachata El género musical de esto es una bachata Y aunque yo ya sé Porque gente cuando está cerrada aquí Cuando estás aquí Tú esto de aquí no lo ves Aquí lo que pasa es que hay Aparte que ahora hablaremos un poco de la voz De cómo cantan Yo siempre lo he dicho A mí los básquetes me gustan mucho cómo cantan Y ahora hablaré un poco más adelante de la voz Pero el género musical El patrón rítmico es el de una bachata Y además es que lleva los tiempos de una bachata Pero con todo Coger la bachata que queráis Y escuchar el patrón rítmico Y lo veréis rápidamente Y después lo que pasa Es que como siempre Los básquetes le meten su rollo Yo tengo el patrón musical de la bachata Y detrás de ahí Le meto el rollo Por ejemplo Le está metiendo el rollo De que es una canción Pasterosa Es muy de los básquet Es ese pocebolla Que hacen canciones para llorar Y los instrumentos propios Que suelen ellos manejar Pues la guitarra, el acordeón Que lo suelen manejar mucho ¿Veis? Cuidado, cuidado Porque lo que estoy diciendo Es el patrón rítmico No estoy diciendo que sea una bachata Es un patrón rítmico Que es el de la bachata Al cual le meten Por ejemplo Los sonidos mexicanos Aquí lo hemos visto Se han visto los violines Se han visto los vientos Propios de un regional mexicano Después Ese acordeón Que tan clásico de ellos es La guitarra española Que también es muy clásica Bueno, española Es la electroacústica Pero También Muchas veces meten Una guitarra española Pero la guitarra electroacústica Que usan ellos Muchas veces ¿Entendéis? Hay que Abrir mente A esto ya no lo puedes llamar Popcebolla No lo puedes llamar Popcebolla Porque Yo De todas las canciones De los básquet que tengo Tengo otra Que os la dejo por aquí arriba Como ejemplo, ¿vale? Esa sí que tiene vídeo En donde se ve claramente Que es un patrón rítmico De una bachata ¿Qué más? El Delivering Que están usando Que esto es súper importante El Delivering ¿Cómo están cantando? A mí te has olvidado Y te va a gustar Yo te pienso más y más Ay, ay, ay Sé Que no debía ser este llamado Pero estaba desesperado Por escucharte una vez más Yo quiero que sepas Que sueño contigo Que aún no te amo Te amo, te amo, te amo Que aún no te olvido Quiero que sepas Que te echo mucho de menos Por eso te llamo Por eso te llamo, te llamo Te llamo Porque yo te quiero Siempre me acuerdo de ti Escuchando cuál es guerra Pongo la bachata rosa Y ya te siento cerca Eso os ha quedado claro, ¿no? Hasta ellos Esto os lo están diciendo Para que después no me digáis Que estoy loco El Delivering En cómo están cantando Están cantando con el Delivering Propio de una balada ¿Vale? Lo que pasa es que lo están llevando A la velocidad rápida Pero fijaros en los conceptos de la balada Quitaros la música Y solo quedaros con la letra Cómo están cantando Cómo prolongan Todas y cada una De las finales de prosa De verso, perdón Todo lo prolongan Todo lo prolongan ¿Vale? Eso es muy de balada De balada pop ¿Vale? Eso es de Yo, cómo explicaroslo Es que están cantando Y cuando acaba la Cuando acaba la frase La última palabra La largan La largan La largan La largan Eso es muy de pop De pop de los 2000 Y de la balada clásica De toda la vida Para que os hagáis una idea Que eso es muy de los básquet Todas las canciones Sobre todo las que son más lentas Porque aunque pueda parecer Que esta canción es rápida Esta canción es lenta Esto irá A 90 BPM Es como mucho Como mucho Y Demasiado me parece Lo que hace es que Perdón Prolonga 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 Y así parece que sea rápida Después La cantidad de letra Que tienen Cuando cantan Hay momentos En los que se juntan Verso con verso Y entonces parece que sea el mismo Pero son dos versos diferentes Es que esto Los básquet Parece que Yo podría entender De que hubiera mucha gente De que Pensara que es un grupo menor Y no, eh Cuidado Este grupo Tiene muchísima calidad En sus Composiciones musicales Muchísima De como Junta Al putado Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te olvido Quiero que sepas Que te echo Mucho Lo mejor Por eso Te amo Te amo Te amo Porque yo Te quiero Porque yo Porque te echo Dependo Por eso Te amo Te amo Te amo Porque yo Te quiero Te amo Te amo Te amo A esto le han cogido y le han metido el delivering de una balada, la manera de cantar de una balada, la distribución musical de una canción de pop dentro del patrón rítmico de una bachata, ya os digo yo que esto os lo explicaré en ese vídeo porque hay mucho que explicar ahí y tampoco quiero que el vídeo sea muy largo. Juntando esto, después le han cambiado la instrumentación porque para que fuera una bachata tendría que tener el requinto, los bongos sí que están, pero le falta la guira por ejemplo, esos tres instrumentos que son los claves de la bachata. Le han metido también instrumentación del regional mexicano y han juntado todo, esto es lo que hacen los básquetes, y a esto es a lo que ellos, la gente dice que es, bueno ellos mismos lo dicen que es pop cebolla, pero hay mucho más detrás de esto. Ya lo explicaremos en el vídeo, os emplazo a él que saldrá el viernes que viene supongo. Palabra de Miller.